La fermentación no se hace de un golpe. Tú pretratas esa melaza, ¿por qué? Porque la levadura, que en nuestro caso es una levadura propietaria, fue recobrada allá para 1934 y desde entonces la estamos reproduciendo en nuestro laboratorio. Ella tiene que estar contenta, ella tiene que estar en un ambiente que le guste. ¿Para qué? Para que produzca buen ron. En nuestro caso, nuestra fermentación puede durar 48 horas para un ron liviano, un ron que es más suave, más neutro, o puede llegar hasta tres meses para los rones pesados, esos que tienen unos componentes que le dan un aroma bien intenso. Una vez están listos, los pasamos entonces a la etapa de destilación.